Música Música Fue imposible olvidar que algún día ya me quise Tanto tiempo pasó desde el día Música Allí supe que ya no es perdida, solo en ti Música Música Allí supe que ya no es perdida, solo en ti Se cumpliera y resaba, sorprendió del pueblo, preguntaron si volvías Que al alto de mi espalda no descubrí decir nada Allí un me beneficio a mi pueblo, allí te dijo que ya me casaste Y la vida si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos amógeno Después le pregunté a la Luna, me dio la espalda, intentó ocultarse Ya sea luz, ya sé qué me hace Ya sea luz, ya sé qué me hace Y vuela, vuela Y ya no puedes morar conmigo Aunque mis sueños sigan contigo Tú ya no puedes morar conmigo Aunque mis sueños sigan contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!